Grimis, bienvenidos a una edición más. Este día con un caso que me han solicitado bastante. El caso del ex asesor de seguridad nacional, Alejandro Mason. Les sugiero que se pongan cómodos, pues el caso es algo extenso, pero muy, muy interesante. Antes de iniciar, si eres nuevo, te invito a suscribirte. Recuerda que aquí podrás encontrar muchos casos salvadoreños. No olvides activar la campanita para que YouTube te informe cuando subo un nuevo video. Te dejo mis redes sociales. No habiendo más, comenzamos. Jorge Alejandro Mason Álvarez Nace un 12 de febrero del año 1977. Al momento de los hechos, tenía 46 años de edad. Hijo de Jorge Alfredo Mason Parker y de Patricia Elena Álvarez Gautry. Crecido bajo el seno de una familia acomodada, su abuelo materno es a quien él reconocía como figura paterna. Tenía una licenciatura en criminología y era fundador de CENCOM, Servicios de Inteligencia y Contrainteligencia, una empresa de seguridad. Obtuvo su primer y único cargo público en el año 2019 como asesor de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República cuando Nayib Bukele comenzó su gestión. Se convirtió así en asesor de seguridad en casa presidencial y había estado cerca de Bukele desde la campaña presidencial, aunque se conocían desde que eran adolescentes. Alejandro era también primo del exalcalde Ernesto Mason, aunque ellos no tenían una buena relación. Alejandro era amante de los animales, tenía un gato y siete perros, entre ellos Nerón, un canicorso que había rescatado. Le gustaba la música, especialmente el género del rock, y uno de sus pasatiempos favoritos era tocar guitarra y cantar. Amante también de las armas de fuego, las motocicletas y los tatuajes artísticos. En el año 2012 se convirtió por primera vez en padre. Amaba los viajes y los deportes extremos. Es descrito como un hombre sumamente inteligente que siempre abogaba por las injusticias, activo, irreverente y con un pensamiento crítico y analítico. Un excelente padre, hijo y esposo. Pese a tener un papel relacionado a la seguridad pública en el pasado, fue fuertemente criticado por sus medidas de seguridad y comportamientos para con otras personas. En el año 2019, cuando recién fue nombrado asesor de seguridad, fue detenido y acusado formalmente por la Fiscalía de seis delitos. Delito de expresión de violencia contra la mujer, resistencia a la autoridad, delito de tendencia a importación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, hurto, amenazas y daños al vehículo donde se transportaban dos mujeres. Esto, tras supuestamente agredir verbalmente a dos mujeres porque se habían estacionado frente a su cochera. Sucede que estas dos mujeres se habían quedado sin combustible y se vieron obligadas a quedarse frente a la cochera de Mason. Pero él, en un aparente acto de intolerancia, dañó las llantas y las ventanas del automóvil, además, amenazó a las dos chicas. Estuvo detenido unas horas, pero luego salió libre tras conciliar con las víctimas pagar la suma de 2.500 dólares por los daños ocasionados al vehículo. El pago a las víctimas incluyó que Mason fuera exonerado de los delitos de daños, hurto de documentos y amenazas con agravación especial. Otro hecho en el que se vio involucrado se da en noviembre del año 2014, cuando fue detenido por agentes de la PNC tras protagonizar un altercado con un motorista de la Ruta 3. Según el conductor de la Unidad del Transporte Público, Mason lo amenazó con un arma de fuego, por lo que fue trasladado a Bartolinas. Tras conciliar con el ofendido, Alejandro quedó en libertad. En aquel momento, él era candidato a la Alcaldía de Mexicanos por el Partido Democracia Salvadoreña y meses antes había sido candidato a diputado por el Partido de Gana sin conseguir ningún curul. Pero estas no serían las únicas acciones de violencia que protagonizó Alejandro. En el año 2013 recorrió el centro de San Salvador buscando a varios sujetos señalados de haber robado un celular con chaleco antibalas y un fusil AK-47, un cuchillo y un casco equipado con cámara. Alejandro recorrió las cercanías de la calle Rubén Darío sin lograr su objetivo. En aquella ocasión aseguró que lo hacía por la inoperancia de la policía y la fiscalía. Mason, tras fundar su empresa de seguridad, comenzó a trabajar con Nayib Bukele desde que era alcalde de San Salvador. Según información que encontré cuando Alejandro comenzó a trabajar con Bukele, se hizo cargo de una misión muy particular, hurgar la suciedad de adversarios y detractores del presidente. Una vez gana la presidencia, Alejandro es nombrado como asesor de seguridad nacional, que es básicamente el ayudante del presidente en asuntos relacionados con seguridad. Un colaborador de alto nivel que trabajaba como el principal asesor interno del presidente en todos los asuntos de seguridad del país. Alejandro debía rendir cuentas directamente al presidente ya que se consideraba un funcionario de alto rango. También se encargaba de ayudar a planificar los viajes del presidente al exterior y por ende velar por su seguridad física. Además de ser el principal consejero del presidente en temas de defensa del país. Por lo tanto, ya podemos imaginarnos que Alejandro trabajaba muy de la mano del presidente de El Salvador. Aquí no podía existir ninguna fuga mínima de información. Tampoco nada que pudiera contemplarse como una traición al mandatario, porque podía suponer un grave riesgo para la integridad del máximo dirigente de la nación. Situándonos en este contexto, todo este caso da inicio al 27 de julio del año 2023, cuando Alejandro hace dos señalamientos contra el exdiputado de Nuevas Ideas, Erick García. Quiero mencionarles que Alejandro había sido ya señalado por algunos afines al gobierno de mantener relaciones con el expresidente profugo asilado de Nicaragua, Mauricio Funes. En su plataforma ex, Mason afirmó que el diputado García tenía parientes pandilleros empleados en la Asamblea Legislativa, además de hacer publicaciones en las que insinuaba que el legislador se aprovechaba de su cargo para traficar narcóticos. Cabe mencionar que desde aproximadamente un mes antes, Mason venía exteriorizando una especie de incomodidad o desilusión con respecto al partido del cual era parte y en referente a la política en general. En mayo había criticado los gastos injustificados del secretario de prensa y amigo íntimo de Nayib Bukele, Ernesto Zanabria. Para ello, había publicado en redes sociales una trama de supuesta corrupción, en donde también cuestionaba el defase entre el sueldo de Zanabria y sus gastos presumidos en redes sociales, aseverando que su salario no era consistente con su estilo de vida, y cuestionaba que de dónde provenía el dinero utilizado para estos lujos. En aquella ocasión, Alejandro presentaba documentos que respaldaban estos gastos excesivos y sugería abrir una investigación. Más tarde, continuaría con esta misma metodología, pero esta vez con el exdiputado Eric. Estos tuits con los señalamientos al diputado García se volvieron virales, a tal punto que el 30 de julio el legislador tuvo que publicar un comunicado explicando el porqué. Uno de sus colaboradores hicieron señales en una fotografía, donde se les podía ver con las manos haciendo señas que podrían parecer alusivas a grupos criminales, y además desvinculándose de tener relaciones con grupos de narcotráfico. Este mismo día, con respuesta a un tuit en el que le preguntaban a Mason si no le enojaba, el comunicado del diputado García respondió, Alejandro entonces revelaría públicamente audios en los que el diputado Eric García admitía ante él y la diputada Rebeca Santos, que firmó un contrato de préstamo por 90 mil dólares a Luis Alonso Portillo Turcios, su asesor jurídico. Básicamente, en los audios se escucha que la diputada Rebeca Santos y Alejandro Mason confrontan a Eric García para que les diga si él firmó o no un documento de préstamo a su jurídico Luis Alonso Portillo, por la cantidad de 90 mil dólares que él le sería pagado en cuotas de 2 mil dólares mensuales, con un interés de 6 mil dólares durante 48 meses o, en su defecto, 4 años. Inicialmente, el diputado negó haber firmado este documento. Luego se escuchan las advertencias de Mason sobre de que se trata de un posible lavado de dinero. El diputado responde que él no tiene ese dinero. Y la diputada Rebeca Santos le dice que Alejandro le ha dicho que si alguien le iba a ayudar para la campaña, no debía ser con ningún papel ni nada de por medio. El diputado entonces acepta haber firmado el documento cuando Mason le advierte que si firmó el delito es lavado de dinero, y si no lo firmó, el delito es de su jurídico por falsedad documental. Entre los audios también se incluye uno, supuestamente de la diputada suplente del diputado, Midi Araceli Turcio Zanaya, diciendo que el supuesto narcotraficante Anubis siempre escribe de un número diferente. En los audios, el legislador también confirma la contratación de su primo, y a continuación Alejandro tuitea una fotografía, en la que empleados de su despacho aparecen haciendo señas con su mano, según Alejandro, alusivas a pandillas. A lo que el diputado García respondió que si tenía pruebas que las mostrara, que como sabía él sobre nexos con narcotraficantes, y lo rató a que interpusiera la denuncia y presentara las pruebas. Al día siguiente, Nayib Bukele apareció en escena, comentando con la expresión, información importante. Una publicación en Next del partido Nuevas Ideas que contenía dos comunicados. En uno, se dijo que habían abierto un proceso de investigación en torno a las acusaciones vertidas de parte de Alejandro Mason sobre el diputado Eric García. En el mismo, le pedían a Mason que proporcionaran las capturas de pantalla completas y que no borrara o tapara los nombres de las personas involucradas en los chats. El otro comunicado informaba que la diputada Rebeca Santos y su suplente quedaban inhabilitadas para participar en las elecciones generales por actos no éticos que contradecían los principios del partido vinculados a sus candidaturas. Ahora bien, entendamos un poco el enredo en estos audios para los que aún no han comprendido. La supuesta entrega de estos 90 mil dólares la haría el diputado Eric García a su asesor jurídico. Su asesor jurídico, Luis Alonso Portillo, manifestó después que los 90 mil dólares saldrían de un crédito que Eric García obtendría en un banco, pero que al final la institución financiera no se los otorgó a pesar de que en un principio le informaron que era factible aprobarlos. Según ellos, ¿para qué necesitaban el dinero? Hasta el día de hoy, eso es un gran misterio, nadie lo sabe, supuestamente para impulsar la campaña política del legislador. No obstante, lo explica la exdiputada Rebeca. ¿Qué sentido tenía que el dinero saliera del diputado Eric como préstamo para X persona cuando lo lógico sería que ese dinero se lo hubiese prestado a él y a alguien más o en todo caso la financiera? Otra de las interrogantes que existen alrededor de este caso es que el diputado asegura no tener esos 90 mil dólares en su posesión. Su jurídico aseguró que era un dinero que iba a recibir de un préstamo de una institución financiera. Entonces, ¿por qué firmar un documento tan delicado con firma y sello notariado cuando aún el dinero no existía en físico? Y aún peor que el jurídico, sabiendo de leyes, firme la aceptación de una suma tan grande de dinero que no había recibido. Realmente cuesta trabajo creer que un abogado conocedor de leyes va a firmar de una forma tan deliberada un documento tan delicado. El 31 de julio del año 2023, Alejandro publicaría una serie de tuits en los que etiquetó a Bukele y a García diciendo Señor presidente, empiezo mi exposición. Primero señalaba que el diputado García junto a su asesor jurídico habían hecho una escritura prefechada para justificar el ingreso de 90 mil dólares y colocó un link para poder ver el documento, pero ahora este link ya no está disponible, ha sido borrado. Posteriormente también comparte un enlace de YouTube donde se encontraban las grabaciones de los audios y la imagen del familiar supuestamente pandillero que tenía el diputado, el señor Javier Zamora Salguero, primo hermano del diputado que según Alejandro, en el marco del régimen de excepción, había puesto su renuncia a la asamblea. Por su parte, ese mismo 31 de julio, el diputado se presentó a la fiscalía a denunciar a Alejandro por tres delitos, denuncia o acusación calumniosa, simulación de delito y coacción. También ese mismo día se presentó ante la junta directiva de la asamblea legislativa a solicitar que se le permitiera renunciar al fuero para ser investigado por los señalamientos que le había hecho Mason. Transcurrirían algunos días así, mientras tanto la polémica en redes sociales sobre los audios continuaba, hasta la tarde del 9 de agosto que el presidente Bukele informaba sobre la captura de Mason, asegurando que sería presentado a los tribunales por varios delitos, entre ellos el de favorecer la evasión y la revelación de documentos secretos a favor del expresidente Mauricio Funes, entre otros. Según el mandatario, Alejandro había actuado como un doble agente desde el año 2019, específicamente para Mauricio Funes, a quien según investigaciones habrían ayudado a evadir la justicia y no ser capturado, después de que fuera investigado por enriquecimiento ilícito y se fugará a Nicaragua donde se encuentra prófugo desde septiembre del año 2016. Concretamente la fiscalía de El Salvador giró la orden de captura contra Alejandro por los delitos de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial y favorecimiento a la evasión en beneficio de Funes. Bukele detalló que las investigaciones del organismo de inteligencia del estado descubrieron que tanto Mason como Funes filtraban documentos clasificados y en varios casos modificados a tres periodistas acerca de las operaciones que se llevaban a cabo en El Salvador desde el pasado 1 de junio en el marco de la guerra contra la corrupción iniciada ese día y cuya primera acción fue la incautación de todos los bienes del expresidente Alfredo Cristiani. Alejandro también habría filtrado información a periodistas y a un gobierno extranjero y a varios ciudadanos de otros países a manera de caja fuerte en caso de ser descubierto. Bukele recalcó también que hay pruebas directas que indican que un personero del organismo de inteligencia del estado informante del expresidente Funes habría avisado a Mason de la investigación que se estaba llevando en contra de su persona por lo que Alejandro decidió filtrar pruebas que acusaban al diputado Eric García. El mandatario reconoce que algunas de esas pruebas son concluyentes y otras aún requerían mayor investigación como el posible consumo de estupefacientes adquirida a un narcotraficante de alias Anubis. No obstante, según Bukele, Alejandro decidió publicar todas las pruebas en contra del diputado y amenazó con publicar todas las demás pruebas en su poder de todos los otros casos a los que él tuvo acceso incluyendo reales, otras aún incompletas, otras en proceso de investigación y otras falsas que las pretendía implantar junto a Funes incluyendo audios editados y o sacados de contexto así como documentos falsos en caso de ser procesado. Ante esta situación, Nuevas Ideas también expulsó del partido a Eric García y canceló su candidatura para las elecciones de febrero del año 2024. Después de que la Fiscalía llegara a la conclusión de que hubo defraudación a la fe pública por parte de García, mientras aún se investigaban los demás delitos que pudieron haberse cometido por este diputado y su suplente. Pasarían así tres meses desde la captura de Alejandro Mason, tres meses en los que la familia aseguraba no tener ninguna noticia sobre su situación legal ni en qué estado se encontraba. En redes sociales, personas afines a la oposición salvadoreña habían dado fuerza a un rumor. Alejandro habría fallecido bajo custodia del Estado. Desde ese momento, Patricia aseguró que comenzó a vivir un sufrimiento indescriptible por no saber si lo que se decía en redes sociales era cierto. Desconocía el estado de salud de su hijo, por lo que Patricia exigió públicamente al Estado que le proporcionara información o le permitiera visitarlo en el hospital. A las 7.30 de la mañana del 30 de octubre del año 2023, Patricia Álvarez, madre de Alejandro, recibió una llamada desde los Estados Unidos en la que un amigo le daba el pésame por el fallecimiento de su hijo en prisión. Preocupada, la madre de Alejandro acude nuevamente a pedir información sobre el estado de su hijo. Mason había sufrido un accidente cerebrovascular isquémico, por lo que fue hospitalizado en el Hospital Nacional Saldaña. Tras su recuperación, la fiscalía para callar los fuertes rumores sobre el fallecimiento del ex asesor, decide compartir un video en el que aparece Alejandro leyendo un periódico y en el cual también se le notifica sobre una audiencia. Tal video no fue del agrado ni de la conformidad de su madre. Asegura que su hijo tenía una mirada vacía, que cualquiera que conociera a su hijo sabía que Alejandro no era así. Días después, la madre de Alejandro se enteraría que a su hijo le practicaron una craniotomía. Dicha intervención se llevó a cabo en el Hospital Rosales. Tras la cirugía, lo dejaron destapado, es decir, su cerebro estaba expuesto, estaba abierto. Por tal razón, contrajo meningitis bacteriana y sucede que no habían medicinas para combatir esta enfermedad, lo que complicó aún más su condición. No obstante, el 31 de diciembre, le informaron a la madre de Alejandro que la meningitis había cedido y que estaba ya estable y recibiendo terapias para una pronta recuperación. Hacia sus últimos días, según le informaron a la madre de Alejandro, él había perdido el habla, no podía coordinar palabras y no podía caminar sin ayuda. Para este momento, Alejandro llevaba 120 días privado de libertad. Pero en los registros de la Corte Suprema de Justicia que lleva sobre las personas que han sido detenidas, el nombre de Alejandro no figuraba. La madre del exfuncionario afirma estar indignada por las arbitrariedades que el Estado salvadoreño estaba cometiendo con su hijo. Además, aseguró que la craniotomía se la realizaron sin autorización de ningún familiar. Para entender mejor qué es una craniotomía, es una operación quirúrgica en donde parte del hueso del cráneo se extrae con la finalidad de exponer el cerebro y las estructuras del sistema nervioso central. El colgajo óseo se retira temporalmente y al final de la cirugía se vuelve a colocar para darle una nueva protección al cerebro y a toda su estructura. Según la madre de Alejandro, las condiciones de salud de Alejandro no eran buenas desde aproximadamente dos meses antes de que fuese capturado. El 8 de junio del año 2023, acudió de emergencia a un hospital privado donde le diagnosticaron un pre-infarto, tras lo cual le dieron tratamiento médico ambulatorio, es decir, no fue hospitalizado. Alejandro tenía medicinas prescritas y las cargaba consigo todo el tiempo, pero cuando fue detenido el ingreso del medicamento le fue negado en varias ocasiones. En aquella ocasión, la madre de Alejandro suplicó, le suplico, entreguenme a mi hijo, ya no tiene la capacidad de hablar, déjenlo ir a casa con su familia y sus perros y está rodeado de amor y cuidados paliativos. La madre de Alejandro aseguraba que todo lo que estaba ocurriendo no era más que un acto dantesco para silenciar a Alejandro y que lo estaban matando lentamente. Finalmente, el miércoles 7 de febrero, el ex asesor cedió ante la gravedad de su condición de salud. A las 8.15 de la mañana, Alejandro Mason fue declarado sin vida. Por supuesto, el fallecimiento del exfuncionario ha causado revuelo mediático debido a que estaba bajo custodia del estado salvadoreño y a que a pesar de su estado tan crítico, nunca se le permitió ver a su madre o esposa siquiera por última vez. Según el Instituto de Medicina Legal, Alejandro falleció a causa de un edema pulmonar. Tras el fallecimiento de Alejandro, doña Patricia saldría una vez más a brindar declaraciones. La madre de Alejandro asegura que la noticia del fallecimiento de su hijo la recibió por un supuesto fiscal llamado Orif García. A su vez, le indicó que los trámites del fallecimiento se realizarían en una sede de la Fiscalía de San Salvador. No obstante, cuando ella llega al lugar, le dicen que esa persona no existe y que todavía no le han hecho la autopsia, aun cuando las autoridades ya le habían entregado el cuerpo de Mason. Y es aquí la primera inconsistencia alrededor del caso. Un documento de medicina legal indica que no se debía hacer una autopsia pues existe un certificado médico que establece la causa del deceso. Por lo tanto, la autopsia en estos casos no es necesaria. Es decir, dado el caso que un paciente hospitalizado fallezca bajo cuidados médicos, la ley no exige la autopsia excepto si un familiar la solicita. La autopsia también se puede hacer si una autoridad competente lo pide, en este caso la Fiscalía General de la República, mediante un juez si hay sospechas sobre la causa del deceso. Para tal efecto, la familia no pidió autopsia en un principio, pero cuando les entregaron el cuerpo y comienzan a revisarle, Mason sí tenía una autopsia practicada. La madre de Mason solicitó entonces el expediente médico de su hijo, pero no se lo habían querido proporcionar hasta hace unas pocas horas. Según ha podido confirmarse, los procesos médicos que se realizaron durante los meses de internamiento de Alejandro fueron manejados con gran sigilo y todo su expediente se había manejado de forma manual, sin respaldo digital. La abogada de la familia detalló que personalmente había inspeccionado el cuerpo de Alejandro y pudo percibir signos de tortura en el mismo, para lo cual recolectaron la evidencia mediante un álbum fotográfico. Yo les había conseguido dos imágenes del cuerpo de Alejandro, pero durante los actos fúnebres la familia prohibió compartirlas. Pero Mauricio Funes en su cuenta de ex tiene una fotografía publicada en mis redes sociales y les dejaré el link para que vayan a verla. Definitivamente sí es él. Podrán ver por la forma de sus tatuajes que se pueden apreciar a la altura del hombro que definitivamente sí se trata de una imagen real. Y la otra fotografía definitivamente no puedo compartírselas, pero intentaré narrarles un poco de lo que vi en esta imagen. Esta es una imagen en donde se aprecia el rostro de Alejandro y entre sus pómulos y su mandíbula pueden verse a cada lado algo que parece ser hematomas. Se ve morado, se ve como si fuesen golpes y sus ojos se ven como si hubiese tenido hematomas, pero que esos ya estaban sanando. También su rostro se puede ver un poco inflamado, de hecho su nariz se ve un poco más pequeña de lo que en realidad era y por supuesto su rostro se ve bastante, bastante desmejorado. En el medio de su labio inferior también puede verse un pequeño morete como si antes de su deceso este morete ya hubiese estado cediendo, ya hubiese estado sanando. Yo no puedo ejercer un juicio y decirles con total seguridad sí, esto es una golpiza, estos son hematomas, porque yo no soy forense, pero lo que yo tenía frente a mis ojos no era la imagen de una persona pálida que llevaba mucho tiempo enferma y simplemente se dio ante su enfermedad y quedó así pálida. No, es una imagen en donde se ven moretes a los lados de su rostro, donde del contorno de sus ojos se pueden ver pues rosas como moraditos. El labio inferior también se ve como si hubiese habido ahí un morete. Eso es lo que yo percibí en esa imagen. En cuanto a la imagen que posteó Funes y es una imagen bastante fuerte, es prácticamente su cabeza suturada, pero es algo tremendamente impactante por la forma en cómo fue realizada. Según la abogada de la familia Mason, Alejandro presentaba múltiples hematomas, evidencias de que fue de alguna manera torturado. El cuerpo presentaba también agujeros, pero además pareciera que le practicaron una lobotomía. La lobotomía es un procedimiento quirúrgico por el cual se seccionan fibras nerviosas de la región frontal del cerebro, desconectando la corteza frontal del resto del cerebro. Esta práctica se llevaba a cabo en el siglo XX cuando los psiquiatras introducían una gran aguja en el cerebro con la finalidad de modificarlo. Esto con el objetivo de cambiar las conductas disruptivas o que generaban malestar en los pacientes, modular la conducta y las emociones en seres humanos, así como patologías como la depresión, la ansiedad generalizada, la psicosis y el trastorno obsesivo compulsivo. Si bien es cierto, en tiempo pasado una minoría de personas experimentó una mejora en sus síntomas después de una lobotomía, la mayoría quedaron atontadas, incapaces de comunicarse, caminar o alimentarse por sí mismas. Aclararles que para la práctica de una lobotomía no se abre el cráneo como tal, sino que se ingresa al cerebro por medio del ojo, tal cual lo están viendo en las imágenes. El lunes 12 de febrero del año 2024, Alejandro Mason fue despedido rodeado de amigos y familiares quienes entre lágrimas le dieron el último adiós. Este 12 de febrero, Mason estaría cumpliendo 47 años. La misa de cuerpo presente se ofició en la parroquia Montelena. Posteriormente, su cuerpo fue cremado en el complejo fúnebre Montelena. Tras los actos fúnebres, la familia ha dicho que no descansará hasta esclarecer todo y conseguir justicia. Entretanto, el exdiputado Erick García fue enviado a juicio. Actualmente se encuentra a la espera, acusado únicamente por el delito de falsedad ideológica. Cabe mencionar que no se le ha sumado ninguna acusación por tráfico de estupefacientes ni por lavado de dinero y además el caso tiene reserva total. En cuanto a la exdiputada Rebeca Santos, ella se encuentra gozando de libertad, pero la fiscalía ha mencionado ya que se iniciará una investigación en su contra. La auxiliar fiscal del caso no amplió sobre los ilícitos penales que pudo haber cometido la exfuncionaria. Con respecto a la diputada suplente Nidia Araceli Turcios no se ha revelado información sobre su proceso judicial ni en las condiciones que ella se encuentra. Por su parte, Luis Alonso, el asesor jurídico de Erika Segura, que el contrato que ambos firmaron fue publicado junto a audios manipulados en un plan de sabotaje. Él señala a los diputados Nidia Araceli Turcios Anaya, suplente de Erika García y a Carlos Gerardo Alvarado Molina, suplente de la diputada Sandra Martínez. Relata que el documento del mutuo estaba engavetado en su habitación y que la diputada Turcios Anaya, quien vivía con él, pudo haberlo extraído para entregárselo a Mason, ya que buscaba sabotear políticamente al diputado García para darle, por así decirlo, muerte política. Luis Alonso Turcios también está siendo procesado en calidad de ausente. Comentarles también que hay quienes piensan que el exdiputado en realidad no ha estado detenido, como se ha hecho creer, pues en su reciente aparición se le ve con la barba y cabello bien cortados. Algunos incluso no han podido evitar hacer la comparación entre lo demacrado que se ve y Alejandro en comparación de cómo se ve el exdiputado. En torno a este caso, se espera que salga más información. La familia, por su parte, ha iniciado su propia investigación, pues consideran que el caso tiene demasiadas irregularidades desde el momento de su captura hasta el momento de su fallecimiento y aseguraron no descansarán hasta llegar a la verdad de los hechos. Les invito a mantenerse pendiente de mis redes sociales y del canal, pues les estaré actualizando toda la información que vaya saliendo. Paz a los restos de Alejandro Mason y fortaleza y pronta resignación a su familia. Muchísimas gracias por su fiel compañía y por cada una de sus sugerencias. Si este video te ha parecido interesante, no te vayas sin regalarme tu valioso like. Nos vemos en una próxima edición.